Chicos, esta peli no fue un sueño. No sé de qué peli habla. Supongo que lo mencionará ahora, ¿vale? Pero, por lo que vi en la miniatura, tampoco la reconozco, así que no sé si me la vi. Ah, sí, mira. Alguien recuerda 16 deseos. ¿Esta madre qué o qué? ¿Fue de Disney? No, mes. Todos nos vimos esa película. ¿Yo no? Bueno, no importa. Vamos a verlo. Probablemente cuando viste que te apareció este video, te vino un flashback inmenso a la mente. Lo mismo me pasó cuando vi mi video. No, era una reparadoja. Lo mismo me pasó el otro día cuando me cruzó un restaurante que se llamaba... El pato... No me acuerdo bien, pero algo de un pato decía. Y en ese instante tuvo una epifanía, recordando exactamente un diálogo de la película 16 deseos. Tu padre me llevó al restaurante chino El Pato Afortunado la noche que veniste al mundo. Ordené pollo a la naranja. El pato afortunado, hermano. ¿Se acuerdan de esta película? Era espectacular. O así la recordaba al menos. Tenía todo lo que podías pedirle a una película para adolescentes. Una protagonista fracasada como vos, una familia totalmente disfuncional como la tuya. Sí, en Estados Unidos es bastante disfuncional esto. Y sobre todo, magia. Deseos. Algo que atrae bastante. Siento que los creadores vieron que estaba bueno en Los Padrinos Mágicos y dijeron... Bueno, hacemos lo mismo pero más enfocado a Minita. ¡Oh! Así que va eso. Un Padrinos Mágicos IRL. Live Action. Cuestión que volví a ver la película y... Es muy rara. No les puedo mentir. Me divertí, pero qué barata que es la concha de la loja. La película empieza de una. Ahí le doy un punto. No te mete un creador, un director, un escritor. Nada. El nombre de la productora y en el segundo 8 de la película ya se ve a la protagonista. La tenés adentro, Nolan. ¿Qué es esa porón? 16 we... ¡A la madre! ¡Ah, amigo! ¡Re mal! Les dio hasta pereza hacer el título, cabrón. ¡A la verga! Lo primero que vemos es a Davey Ryan. ¿Se acuerdan de Davey Ryan? Después hablamos de ella. Después una foto de ella... Eh, por cierto, ¿qué le pasó a ella? Tipo, yo recuerdo... Era medio popular, ¿no? De Disney y así. Ahora me acuerdo, igual estoy flasheando. ...Jay, el cual se deja bastante en claro que es su mejor amigo. Mirá que te pueden frienzonear de muchas maneras, pero que te hagan un cuadro con la palabra amigo es otro nivel. Al lado de este cuadro muestran un chicle. Algo muy específico, porque claramente después va a ser importante para la trama. Si ves esta primera escena, después de ver toda la película, todo cuadra. Es una clase maestra de Hitchcock. Davey Ryan, que en realidad el personaje se llama Abby, así que lo voy a decir Abby, se levanta muy contenta. De verdad, ¿a quién le importa tanto cumplir años? Lo primero que hace es pegar la foto de este pibe en su lista de... A mí nunca me gustó cumplir años. Para empezar, porque siempre tenían la cosa esta de levantarme lo más temprano posible para cantarme Salas Mañanitas. Pero te prometo que en toda mi vida hubiese preferido que me cantaran Mañanitas tarde o que no lo hicieran. Obviamente es un gesto, es un gestazo, ¿no? La gente que se preocupa por ti, te ama y te lo vemos así. Pero puta, yo a día de hoy hay algo que odio, cabrón. Y es que me levanten temprano. Toda la vida lo he odiado. No te metas con mi sueño. No te metas con mi sueño porque me encabrono. Yo me levanto, putado, si me despiertas. A ver, dice acá. Está casada con uno de una banda que no me acuerdo. Su última serie relevante fue hace como tres años, pero fue cancelada. Ahora es la esposa de Josh Dunn. ¡No, el de 21 Pilots! ¡Miguel Gui! ¡Oh! ¡A la verga, pues! Pues ella podrá haber no ganado tanto, pero... Se casó con un multivillonario, cabrón. Deseos. Siempre pensé que el tipo este de su colegio que le gusta y el famoso eran la misma persona. No sé qué problema tenía para diferenciar las caras cuando era chiquita. Chiquito. Ay, re gay. Deja quieta la cámara, la concha de tu madre. Aparecen los padres y el hermano que la quieren un montón, pero ella es una adolescente conchuda que no los valora. Dato importante acá, le sacan esta foto. Yo agradezco, bro. Nunca entendí que es esto que tenía en la nariz. No sé si es una curita edgy de Hello Kitty. Creo que cumple otra función. Debe ser algo. No, creo que eso es para maquillaje. ¿O no? Es para rejuvenecer o algo así, ¿no? O la nariz, para ponértela más firme. Creo yo, no sé. ¿Qué te importa? Ah, perdón. No, perdón. Sí, es verdad. ¿Qué me importa? Lo siento. Bueno, me callo, ¿no? Perdón. Algo de chicas. Slay, como dice el piberío. Devoró. Mientras Abby cumple todos los estereotipos femenino y de adolescente que puede, eligiendo ropa, tardándome a hacer y tratando mal a su familia, aparecen dos personajes importantes. Krista, que es su vecina barra enemiga mortal, que también cumple años ese día y como sus papás la quieren más, le regalan un auto. Sí, la felicidad y el amor se demuestran con plata acá. Igual, muy normal los 16 que te regalan auto en Estados Unidos, ¿eh? Algo que yo en mi puta vida vi aquí en... Ah, bueno, cuando viví en Guatemala jamás lo vi. Es Estados Unidos, gente. A diferencia de la musiquita girly soft punk que le ponen a Abby en su presentación, a Krista le ponen rap. Supongo que porque es neg... También aparece Celeste. ¿Por qué le ponían rap? No sé si es un ángel o es el mismísimo Lucifer. Parece que tiene el poder de controlar las avispas y sin motivo aparente hace que éstas invadan la casa de la familia. Como pasa eso, Abby tiene que salir de su casa vestida como para mimir, lo cual es súper humillante. Aunque en cualquier momento se va a poner de moda vestirse así. Es más, creo que lo fue con los pantalones de este tipo, ¿no? Esta escena es cualquiera. Bro, las camisas de Elmo y del Come Galletas fueron demasiado famosas en Guatemala. Ya esto lo he mostrado, pero esto era en Guatemala. Esto es de Guatemala. Todo esto es un guatemalteco. Creo que no es necesario demostrarlo, ¿no? Yo era esto. Oh, mames, cabrón. A la madre, la ventana, cabrón. La ventana es una manta. Puta, no tenía teléfono. Ay, mi guate. Las chavas no se quedan atrás, wevón. Madre mía. Hay un video. Shumos de Miraflores. Miraflores es de Guatemala, gente. Y es la plaza donde todos los shumos iban a ponerse. Esta bola... Tomándose fotos en grupo supuestamente dan miedo y lo que dan es únicamente risa. Hipsters, wevón. La mierda, no me acordaba de los hipsters. Bueno, ya sigamos viendo el video, gente. Qué feo el CGI, por qué ese movimiento de cámara. Qué feo todo. Una vez fuera, Celeste hace todo lo posible para cargarle la vida a la protagonista. Lo cual no entiendo si es porque sí o porque tiene que hacer que aprenda algo y hace lo necesario para eso. Solo quiere romper las bolas y verla humillada. No entiendo su rol. Es un ser muy raro. Otro tema muy raro es la dirección. Canciones que no pegan con nada. Sonidos que parecen shitposts. El montaje es cualquier cosa, demasiado movimiento todo el tiempo, zooms, cámaras rápidas innecesarias. Es como una tortura, pero es re gracioso a la vez. Abby va a la parada del colectivo y se cruza a Jay, su mejor amigo. El cual no solo fue priezoneado por un cuadro, sino que también se priezonea solo. Porque le compró para el cumpleaños uno de esos collares que se juntan y dicen best friend forever. No te la vas a coger así, estás pero lejísimos. Aparece nuevamente celeste. ¿Qué decía esa imagen? Muchas gracias mejor amigo. Siempre me vayas a comer cuando peleo con mi novio, te quiero mucho. No eres como los demás, que esperan algo a cambio. Y eso me agrada de ti. Por eso eres mi super mejor amigo. Aparece nuevamente celeste y ahora sí hace algo bueno. Le da un regalo de cumpleaños a Abby, que son las velas que cumplen deseos. ¿Se acuerdan de la lista de 16 deseos que mencioné? Bueno, cada deseo que ella anotó a lo largo de su vida se cumple soplando la vela del número respectivo. Estos son deseos que fue anotando desde que tenía como 8 años hasta la actualidad. Entonces son algunos muy raros y muy específicos para la trama también. Sin saber esto de los números sopla la uno, que es voy a conocer a Joey Lockhart, el tipo famoso que les dije. No voy a criticar los deseos de una nena de 8 años, pero hermana, conocer al famoso que te gusta, podés poner casarte, formar una familia, que te haga una canción, que sean Sid y Nancy. No, tu deseo es que faunee y te diga feliz cumple y se vaya. Malísimo. Cuando cumpla 16 voy a conocer a Joey Lockhart. ¿De qué estás hablando? El deseo número 1 y el deseo número 1. ¡Ay, se daba cuenta al instante! Ok. La lista se cumplió. Creo que los números... Ya entendimos, para de explicar. ¿La canción de Interestelar, bro? La película tiene algo raro con el tema del color. Evidentemente no destaca mucho su apartado artístico, no está muy bien trabajado. Pero qué raro que es que a veces entre plano y contraplano parezca que un personaje tiene una pantalla enfrente de cine proyectando Marte en vivo o algo así. Abby pide su segundo deseo, tener un auto rojo, el cual no es muy específico. Podría haber aparecido un 4K 98 rojo y se lo tenía que meter en el centro del ojete. Afortunadamente aparece un Mustang así que genial. Acá uno creería que los deseos se cumplen en función de lo que ella tiene en mente, pero no. Se cumplen en función de lo que le convenga a la trama. Llega al colegio, el pibe que le gusta se sorprende por el auto y sucede la escena más incómoda que viene en la puta vida. La invitación de Abby a todo el mundo para la fiesta que va a hacer esa noche, que sí va a ser una fiesta. Fiesta esta noche en mi casa y todas están invitadas. Por favor hace falta ser tan pelotudo. Después de esto intenta pedir otro deseo pero descubre que hay una regla. Solo se puede pedir un deseo por hora. No cada una hora, sino por hora. Pidió uno a las 7.58 y otro a las 8.01. Tiene que esperar hasta las 9 para pedir otro. Por más random que sea, demuestra que estaba bastante bien pensado porque así puede pedir un deseo por hora hasta que se hagan las 12. Que no les dije, una vez que se hacen las 12 de la noche, los deseos quedan para siempre. Como la Cenicienta. No, nada que ver en realidad. Celeste, que también es la consejera del colegio, parece que tiene la habilidad de trabajar de muchas cosas, como el pibe este de Gumball. Le entrega a Abby el diario personal de Krista. Solo para hacer quilombo. ¿Ven que de verdad es el diablo esta mina? Solo quiere caos. Como Krista se la pasa puteándola en su libro, Abby la enfrenta y hay una secuencia muy rara de puntos. Innecesaria, no se entiende. ¿A quién carajo se le ocurrió esto? Posteriormente, Abby... Oh, no hermano, si quería botatún. Pide el deseo de tener la ropa más linda del colegio. No está mal. Miren que juzgo mucho los deseos, pero este lo banco. Además, es como ilimitado. Siempre tiene que tener ropa mejor y más linda. Es buena idea. No seas machista, no seas machista, no seas machista. Las chicas juegan un partido de volei, gana Abby y ponen los puntos de vuelta en una pantalla en negro. Boludo, parece que lo edité yo cuando no sé qué poner y pongo la pantalla en negro con un texto. Qué vagos de mierda. No, no, las ganas que tiene de mirar a la cámara este tipo, por favor. Otro deseo más. Ser popular. Y este sí que no lo banco, pero es algo más ideológico. Vean esta entrevista que le hacen a Darín y me van a entender. O escuchen anonimato de Acru. Cuestión que por la popularidad se vuelve presidente de la secundaria. No, no pueden parar de haber clichés en ningún momento. Acá pasa esta escena que realmente me asusta. No entiendo por qué sucede. Este día cada vez es mejor. Sí, para ti. Lo sé, sí. ¿Qué? No se parece que alguien apostó algo y si perdía tenía que poner esta escena en la película. No sé, me hizo acordar a este momento. ¿Por qué pasó eso? Hermano, ¿por qué pasó eso? Justamente en la mañana antes de que se fuera a luz me estaba viendo la de son como niños. Y nada más podía pensar. Mierda, qué mal envejeceron algunos chistes, cabrón. Malos. ¿Por qué Jay pone semejante cara de idiota? No, no, y acá me re enojé. Deseo 7. Voy a tener el carnet de conducir. ¿Qué sos, Olivia Rodrigo? ¿Y eso qué? No mames, ¿eso qué? Se compra. Me enoja por muchos motivos este deseo. 1. No hace falta tener registro para manejar. ¿Quién te va a parar? Te van a meter una multa. Vives en un suburbio de mierda. La policía en Estados Unidos solamente te para si sos de este color para abajo. 2. ¿Qué niña desea tener el registro? ¿Por qué mente pasa eso con 8 años? No sé, es como que, cuando cumpla 18 voy a ser monotributista. Nadie piensa eso con 8 años. Y 3. ¿Por qué decidieron incluir esto en la película? ¿Alguien se iba a quejar si no lo ponían? ¿O era para rellenar un deseo? ¿Hubieran puesto otra cosa que sí pediría una nena de 8 años? Como el deseo de, me va a gustar el sushi. Que es una pelotudez, pero bueno, tiene sentido. Esta escena me llama la atención porque está montada para el culo. ¿No son niños? Yo soy 16. ¡Oh, gracias! Ahora dame la tienda. No. Se deja de escuchar la música de repente. La mujer interrumpe el sonido anterior. Es rarísimo. No entiendo cómo quedó esto en el final. ¿Cuántos niños? Tengo 16. ¡Ay, felicidades! Ahora dame el vestido. ¿No? ¿Se acuerdan que les dije que los deseos... Pues es normal, ¿no? ...funcionan dependiendo lo que la trama requiera. Acá pasa exactamente eso. Pide un deseo que literalmente es, me van a dejar de tratar como una niña. Y lo que pasa es que automáticamente crece. Se hace mayor. Su cuerpo cambia. Crea una línea. Es como la película esta de como si tuviera 30. O sea, en tu puta vida conoces a alguien que quisiera tener 30. Pero en esta película hacen parecer a los 30. Como que fuera la mejor edad de la puta vida. Se la pasan así como, quiero tener 30. Y es como, nadie, nadie. O sea, si no lo hacía esta película, nadie se hubiese preguntado... No, nadie hubiera querido tener 30 jamás. ...temporal en la que ya terminó el colegio. Sus amigos no la conocen, pero con su familia la relación es casi igual. Vive sola. Pará, flaco, quería que me traten mejor nada más. Claro, cuando pide un auto rojo aparece justamente un Mustang. Pide que la traten como un adulto y se le desconfigura la vida. La escena en la que se da cuenta que es adulta me da mucha risa. Es como que se haya confundido de deseo y puso, cuando tenga 16 voy a tomar fentanilo. Se volvió merquera, boludo, ayúdenla, por favor. Ah, y hablando de edades y adultez, siempre pensé que David Ryan tenía como 30 años y actuaba de tener 16. La típica, vieron, no sé, Daniel Radcliffe actuando que es Harry con 14 años, cuando en la vida real tuvo 3 divorcios, 2 hijos, fue preso 8 veces. Este justamente no es el caso. De verdad la actriz tenía 16, aunque para mí no aparentaba, aparentaba, eso, no sé, 30. Y ahora sigue aparentando 30. Es como que se le congeló la cara. Estamos... What the fuck, es verdad? ...ante un gran caso de Samuel Jacksonismo. No les voy a mentir. En ese mismo instante en el que se da cuenta que es adulta, se vuelve un poco un embole la película. Esto es por varios motivos. El primero, querer meter existencialismo. No está mal, pero es un poco chocante. Me gusta la frase que le dicen, Desear ser un adulto es muy distinto a serlo. Facts, está bueno. Me hizo acordar una frase de Milo Jota. Sí, de Milo Jota, ya sé que a veces digo frases de espineta, bueno, a veces de Milo Jota, respeten. Aunque extraño desear esta vida lujosa. Extrañar desear algo más que disfrutar el serlo. Un sentimiento común a la hora de alcanzar una meta o objetivo. Es para analizar, pero no en una película de una minita que desea tener ropa linda, boludo. Otra cosa que vuelve a la película medio lenta es que nadie quiere escuchar a Abby. Es insoportable, porque va con su amigo y no se acuerda de ella. Llama al ángel este de recontra mierda, que en realidad es Belzebú. No le habla nada y se va en un minuto. Pero qué bueno que yo nunca vi la película, se ve muy mala. Como si tuviera lo mejor que hacer que torturar a adolescentes, para eso vive. Después va a ver a sus padres y la echan. Incluso pide un deseo que es, mis padres me van a entender, pero no le dan pelota. Es increíble, la odian. Y esta parte me encanta. Se cruza con el pibe que le gusta y le pide que le saque una foto con su auto. El pibe se pone, posa en el Mustang, todo facha. Y la foto es esta. ¿Qué tiene de malo? Era el teléfono que quizá en por aquel entonces... Laco no se ve qué auto es. Podría ser tranquilamente un Seat Ibiza del 94 y lo está recontraflexeando. Me ha apiado de este ser humano lo que habrá sido grabar este plano. ¿Por qué hace esto? Es una psicópata. ¿Cómo alguien te va a querer escuchar si lo embestís? Jay se acuerda de ella por la cadenita de Virgo que le dio a la mañana, lo cual me genera demasiadas preguntas, otra vez. En serio, demasiadas preguntas. ¿Por qué tiene la cadenita si la línea temporal parece que cambió y Abby en realidad es más grande de lo que es él y nunca se conocieron? ¿Por qué se acuerda de todo pero a su vez tiene la mente de otra vida? ¿Cómo puede pensar en las dos cosas a la vez? ¿Por qué pones caras tan raras siempre? Abby va a la fiesta de Krista donde está todo el mundo, o sea, los cuatro actores que hay en la película, y se da cuenta que todos son bastante más felices sin su existencia. Al Krista no querer competir con Abby es una persona mucho más generosa y amable. Al no competir con ella, Jay cumple su sueño de ser el presidente de la secundaria y no sé muy bien por qué motivo, supongo que por Abby vivir en otra casa y que los papás no la tengan que mantener, su hermano tiene una guitarra y toca muy bien. Todo sale excelente. ¡Verga! Es como el episodio de los padrinos mágicos donde Timmy se da cuenta de que si él no hubiera nacido, todo hubiera estado mejor sin él y sus papás estuvieran sido millonarios. ¡Verga! Cuando ella no está ahí, lo que la lleva al suicidio. No, mentira. Aunque hubiera sido un buen giro. Después de todo esto, Abby vuelve a su casa, deja el auto a 840 kilómetros de su casa, al pedo, miren todo el espacio que hay acá y deja el auto más lejos. Por boluda pisa un chicle, merecido, y por boluda también que no se mete en su casa a sacarse el chicle, pasa en auto y la moja. Realmente merece todo lo que le pasa, es una estúpida. Una vez bien torturada y desequilibrada mentalmente, ahí sí aparece Celeste. Posterior a romper la psiquis de un ser humano y llevarla hasta el extremo más enfermizo, ahí sí aparece a dar una mano. ¿Ven? Es Adolfo disfrazado de esta mina. Acá pasa la coincidencia más grande del mundo. Se da cuenta que la foto que pegó hoy puede no funcionar como deseo porque está pegada con un chicle, por lo que pone la foto que le sacaron a la mañana y la pega con absolutamente nada, la apoya y listo. Pide el último deseo a punto de hacerse las 12 y vuelve todo a la normalidad. Ándate a la concha de tu ma... Dale, pide que la traten como adulto y destruye el multiverso. Pega una foto suya y vuelve exactamente al momento que quería. Todo se vuelve a la normalidad, nunca pasó nada, no rompa los buenos. Es acordar un poco al final de Click, pero lo bueno de ese final, si es que tiene algo bueno, es que el personaje tiene la opción de elegir nuevamente el control y no acepta, dando ese mensaje de que no hay que jugar a ser Dios, que no se puede controlar la vida. Buena peli, eh. God, Adam Sandler. Las mejores películas las he visto por Adam Sandler, eh. Muy buenas. Bla. Acá ni eso. Vuelve todo a la normalidad. Lo bueno es que Abby aprendió mucho en esas cortas 16 horas de vida. Ahora trata bien a sus papás, como un pan y se va, cumpliendo un típico cliché. Le da plata a su hermano para que se compre una guitarra e intenta arreglar sus problemas con Krista, que simplemente la odiaba porque le robó a Jay. Algo que tiene lógica, pero es un poco posesivo. Krista, al final, sos una mierda de persona. Lo bueno es que se arreglan, good ending, y también Abby se queda con su mejor amigo. Miren que hizo lo posible para no quedarse con la minita, pero lo logró. Una vez que todo termina bien, Celeste le guiña un ojo a la cámara, como si hubiera hecho algo bien, como si no hubiera torturado a un ser humano dejando secuelas irreversibles por mera diversión. Aunque quizás, Celeste simboliza a los espectadores, que queremos ver lo peor que le puede pasar a alguien solo por nuestras egoístas ganas de entretenimiento. Al final, después de odiar tanto a Celeste, creo que Celeste soy yo. Sería la mejor manera de terminar esta película, con introspección, con un análisis, algo profundo, pero se les ocurrió... Hermano, ¿cómo estaba virando un cabrón? ¿Vieron? Miren, este güey, ¿qué pase más raro hace? Mira, mira, mira. Sería la mejor manera de terminar esta película, con introspección, con un análisis, algo profundo, pero se les ocurrió una idea mejor, algo que todos queremos al final de una película. Estoy seguro de que ya sabrán a lo que me refiero. Sacó los prohibidos del tipo, sí, con la cabeza, lo peor. Gente, bloopers. ¿Quién pija? Le gustan los bloopers. No terminamos de almorzar. Los Wayfaters y los Shumos de Miraflores. ¿Esa foto qué, güey? Y mi hijo la mire, le ofrecí un trago, luego le diré, que se estaba...